Yo sé que fue algo muy familiar, muy pequeño, no invitamos a muchos. Sí, nos dimos cuenta, nos dimos cuenta. Paul Stanley, hijo del conocido periodista Paco Stanley, compartió detalles emocionantes sobre su reciente boda con Joel y Bernat. La ceremonia celebrada entre el 22 y el 24 de diciembre fue un evento íntimo en el que solo estuvieron presentes los seres queridos de la pareja. Después de confirmar la noticia con una encantadora foto de la pareja mostrando sus anillos de matrimonio junto a sus adorables perritos vestidos para la ocasión, Stanley reveló la manera única en que orquestaron la boda civil. Decidiendo sorprender a sus familiares, engañaron a todos haciéndoles creer que asistirían a una cena navideña común. En palabras de Paul Stanley, conductor del programa Hoy. No sabía ni la familia de Joel ni mi familia. Cuando llegaron todos dijimos. Es cena de Navidad, pero aprovechando el pavo que pase la jueza. Joel y Bernat optó por un estilo no convencional al elegir un jumpsuit con un impresionante escote en la espalda en lugar del tradicional vestido de novia. Los testigos fueron la hermana de Joel y el hermano de Paul, añadiendo un toque personal y cercano a la celebración. Contrario a las especulaciones de los usuarios y la expectativa de la presencia del equipo de hoy, Stanley explicó que la boda fue un evento familiar muy pequeño y no invitaron a muchos. A pesar de la ironía de algunos conductores, la ceremonia se mantuvo reservada y única. Aunque la mayoría de los invitados desconocían que asistirían a una boda, la familia de la novia estaba informada y viajó desde diversas partes del mundo para acompañar a la pareja en este momento especial. Joel y compartió detalles sobre la discreción de la ceremonia, explicando que su familia se había debido a la necesidad de viajar desde lugares como Puerto Rico y Nueva York. A pesar de la intimidad de la celebración, la pareja destacó que esta experiencia fortaleció su vínculo y reafirmaron su compromiso de mantener una relación fuerte y sólida. En palabras de Joely, Espera, antes de despedirte, echa un vistazo a cómo Ninel Conde se niega a entrar a la casa de los famosos luego de conocerse que Frida Sofía forma parte de la lista de invitados. En el reality show no ha comenzado y está desatando controversia. ¡Gracias!